Queridos ciudadanos, esta mañana me llamaron a advertirme que no podía venir a San Antonio de Prado porque unos muchachos del pacto histórico estaban haciendo un sabotaje contra mi persona, que además pusieron grafitis ofensivos en la puerta de la iglesia, etc. Acabo de enfrentarlos y decirles a estos muchachos, ustedes han apoyado a quienes se robaron a Medellín y lo único que dicen es Uribe Paraco, el gobierno que desmontó el paramilitarismo. Ustedes han apoyado a quienes se robaron a Medellín y lo único que dicen es Uribe el que dio la orden. Sí, yo di la orden de desmontar a los paramilitares, yo di la orden de debilitar a la guerrilla, yo di la orden de que el país tuviera plena cobertura de salud. Yo además tuve que dar la orden que me dio mucha tristeza de sacar de las fuerzas armadas a 27 altos militares porque podrían haber incurrido en descuidos que facilitaran falsos positivos. No vamos a cederles un milímetro de nuestra ciudad, se la robaron y tenemos que ayudar a recuperarla.